Tiene buen lugar, buena plaza que cuidar Ando de aquí para allá, siempre chinga me verán Siempre de pelea, de morrillo, medio escuela Benjamin y su grenal, dieron la oportunidad de pelear Mandar, todo un buen guerrero, una beca patilar Duras ven pasar, en Tijuana es la ciudad Donde el flaco mirarán, un ejército se trae Salud especial para la clica en Culiacán El dirigente de Iván, un abrazo hasta ya pletear Brillar Jefe de la plaza de Tijuana en la baja Desde un banco de golear, a Lucho nos ve ganar La pateamos desde acá, y la cachan por allá Las noticias publicaban que el flaco en Tijuana, un rescate excepcional Luego se lleve rumurar, capturar No hay Todos los guerreros se merecen libertad En Tijuana o en San Diego, por flaquito abren fuego Aliendo necesidad, ni ni san de tronar Los medios en la visera, copian claves también fuera En Batacas pa' cuidar, la frontera hasta el final sin más Que contar Arriba Tijuana y el flaquito no es a más Música Música Cuatro rápidas caían Yo desde la emboscada y un sargento pilló ayuda Pero nadie contestaba, les pidieron responderle Llegaron cobertura a las palcas, ya estaban puestas para responder sin duda El general en caliente sacó el cuerenón Dijo los quiero bien, y las pírate el dos Somos varios, ya la tenemos ganada, lo demás ya lo sabemos Armas largas detonaron, la piel lanzagranada Los guachitos esperaron a que el jefe le ordenara El jefe tiró la orden Todos con tres emboscadas para llegarles al cerro No se mira tan pelada, dijeron ese boludo iba llegando Preparé la artillería pa' tumbarlo Se escuchaba entre los radios y se hace caer Le zumba a su caso Música El primer plomo salía de los perdedes El cincuenta no la pensó patronal Se escucharon varios buenos del gobierno Y así es como les fallaban en su plan Y pego un grito al general Que nos vayan a apelar No moría la controversia Volaron las balas, tampoco moría el dedo De que ahí se terminara El león nunca se equivoque A poco se rinde aquí Hay que salir a tirarle Que para morir nací Se miraba una granada por los aires Y en el cerro todos listos pa' durar Pensaron los contras que estarían pelada Las no daban por calar Fueron cayendo soldados La detonación que les esparcaría la muerete Y abandonen la misión retirada Dijo el jefe Después de sin pensar Subanse a las camionetas Antes que vuelva a tronar El enfrentamiento tuvo alta frecuencia No vas por tanto rango de inteligencia Cuando se acabaron todos los balazos Había temas en la prensa Dicen que ya no se vieron camionetas Retornados se dieron a retirar Festeñaron la victoria de esta tarde Ni las balazos pudieron derrotar Nunca nadie les va a ganar Ni cuatro rápidas ni más Del sur al norte las pastillas de Fedrina Montañas de verde serían las oficinas Del medio oriente se quedaba bien pendiente Y colombianos eran varios los colectes Muy bien tratado por los jefes sinaloenses De manos saludando árabes y jeques Trañaco y miño forjando las relaciones Varios millones en la bolsa de valores La vida de lujos Carros de sus gustos Tierra de politivos El hombre paseaba a gusto Pabata y caballos Le faltaban sallos Y en Guadalajara Les ganaba cada año Venimos Más fuertes que nunca Y así suena Grupo Selectivo Viajece y ya te paseaba como magnate Al celular invitaciones importantes Al que fue amigo lo cargaba al cien conmigo Y los que queran me sustentan lo que digo A la familia siempre la puse primero Con los hermanos me encuentro ya acá en el cielo En Culiacán fue la última vez que me vieron Y allá en el rancho dejé muy buenos recuerdos ¿Quiénes hay presentes? Si una cinco o siete Registro el momento y el suceso de mi muerte Ya voy de salida Como lo hice en vida Directo pa'l cielo Ahí me dan la despedida Música 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 ¡Suscríbete al canal! Antes que vaya a presentarme, quiero decirles la veredad Que pa' llegar hasta este punto, también le tuve que chingar Aquí les contaré una historia, de cómo fue lo que pasé Me enfoqué mucho en el trabajo, para obtener lo que logré Muchos dicen que está pelada, y no es fácil como se ve Ni para entrar en el negocio, a veces tienes que perder Disfruta mucho de la vida, que poco tiempo se te va Valorar mucho a tu familia, quiere que esté lo frío ideal Y lo primero, es la familia Selective Ahora disfruto de lo bueno, lujo, riqueza y poder No basta vestirse a la moda, hará que te vean bien Cada quien brinda su confianza, además no te vayas a sorprender Como en cuestiones de un segundo, ten en la espalda y sin saber Así es la cosa en este mundo, algo va a ganar y siempre es cruel Nadie te apoya pa' que llegues, pero en lástima todo bien Y nadie contesta, me despido, ya me les paso a retirar Todo el loco, muy buen consejo, que siempre hay que ser real ¡Gracias! 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 Sé que tú no estás contenta con el trato que te doy Que tus sonrisas son falsas cuando hablamos del amor Sé que piensas que no me doy cuenta que no eres feliz Se me está dificultando mucho hacerte sonreír Por favor nunca me digas que en tu vida fui el mejor Porque sé bien que mereces algo más mejor que yo Sé que no sientes lo mismo cuando te quiero besar Tus ojos me están gritando ya no la lastimes más Y me duele que estés triste por mi culpa corazón Yo te recomendaría que te busques otro amor Se me está dificultando verme en tus hermosos ojos Asimilar nuestra idea del futuro entre nosotros Se me está dificultando el abrazarte por las noches Que me digas que me quieres y ahora siento que te escondes Siempre que yo quiero hablarte me sales con que no quieres Interactuar con mi persona Y se me está dificultando chiquitita Y así suena Grupo Selective Que no Y aunque digas que no quieres yo voy a seguir luchando Y no me voy a rendir hasta que un día llegue a lograrlo Te diré cosas bonitas mientras te hablo a los ojos Me preguntas que si en serio yo quería dejarlo todo Y entre más seguías hablando más me iba enamorando Y entre medio de los llantos Confesamos que por siempre nos amamos Matrimera el objetivo No podían dejarme vivo Traían ruedas hacia arriba Venían por mí y por el primo Carros de particulares Nos cayeron sin aviso No dieron tiempo de nada Para activar a mi genete Sabia no estaba pelada Yo fui bueno con el cohete Se los dejé comprobado Que fui hombre y no corriente Siempre el poder y el respeto A enemigos y al gobierno Cuide la gente de Iván Al cien con el general Bueno, ranas me apodaban Por el Omegón patrullaba Y en la loma radicaba Y en la cintura me escuadra Y la plebada activada Fuera de día y de noche Fuera de día y de noche De tarde o de madrugada Primo Castiel sin palabras No tienen buenas y malas Saludos mi compa Feni Usted nunca se rajaba De monstruosel y al alcarita Del señor de la montaña Adiós mi compadre Mario No me pude despedir Ahí les encargo a mis hijos Que siempre les den conmigo Mi historia llegó a su fin Música 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 Baja, yo me aventé en la escuela Gracias a Dios ya me encuentro afuera Y se nos dio lo de chambear Y mi bien descanar Conexiones hasta el largo alcance Puerto Rico, también el Miami A Nueva York, botones azules Yo he de mandar Con el caño varios me conocen Y también sé que algunos se esconden Pero no soy de pelear Tranquilo y de andar No hay firme con el 13 Y no tengo a ningún padrón Estimación al viejo que me enseñó a respetar Este señor es mi papá Culiacán es mi tierra y mi hogar Soy joven de coleterá Y así suena Mando un saludo pa' mis carnales Los cuartes ellos ya se la saben Por los Estados Unidos Discreto he de andar Sé que hay mucha envidia en todas partes Y yo sigo puro pa' delante Pasado, pisado está Hoy viene algo mejor Por el frío y me ven ruleteando Una pluma de guaxi, un blón hermano Bajo un mar y anda relaj Y así el estrés saca Yo le avanzo poco a poco Y hay billetes que amo un montón Con mi compadre toca Que abajo no me dejo Porque es que el tepil en veredad Por el callo me conocerá Y chaparro pa' mi apar Y chaparro pa' mi apar Iba tranquilo Por carretera pa' salvo Y una patrulla Me hizo ser ya les ha llegado Que me bajaran Porque mi aspecto no era bueno para nada Solo pensaba que los kilos lo encontraran Y solo dijo A mi mente me llegaba Que me llevaran El comandante comentaba Y pues le dije ¿Cuánto costaba? Si ellos estaban Por un millón de pesos Se les sobranaba Sé que Gilbert Y también todas las semanas Este partido Pa' que no pasara nada Y así seguimos laborando Pa' que nunca nos falte nada En un buen carro El porte fino se le nota El porte fino se le nota Rientes peredes Solo manejando me nota Ropa de marca Tal vez sea pendiente Tal vez suche la vana Venga cerra pa' que canten la tocada Saben mis primos Que mi mano no les falta Porque es mi nombre Y no muy pocos me conocen No se haya aventado Mando un saludo Pa' el 14 Directo a Lomas Con San Juditas A prender la veladora El chambeo derecho Pero siempre entre la bola No doy detalles Pa' que no me pisen cola De Culiacal Tiene a su gente Son los mismos Que controlan Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado El amor de mi alma Y sin pensarlo El tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quédate a la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Y eres mi rayo Y eres mi rayo de luz No hay nada que fingir No hay nada que fingir Si no estás conmigo Quédate a la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y me enamoré de ti chiquitita Y así suena Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quédate a la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Fueras un salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo Me quedo vacío No hay nada que cambiar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Te ocupo toda la hermana Y un boludo que tirara Para darle vaso al duro Que era el que billete estaba En botas blancas caían En calles de cuernavaca No iba solo un rayagente De efectivos cartilleros Que esos eran plebes buenos Para los putazos nacieron Pero ni con Al Qaeda Se salvaban del destello Hasta eso que estaba listo Armados hasta los dientes Barretí un chingo de tiros Para que a un velazo suene Nomás junto al don que avisaran Y haya un caimero de gente Nomás juntando marinos Pudieron darle al amigo Pero no hay la menor duda Que guerra si se les hizo Las botas tuvieron sangre Y los guayas su sustito Y no son mentiras Con el grupo combate Y aquí vinimos bien activos Fue el grupo selectivo Es cierto lo del corrido No crean que es cuentos ficticios Actrices y bienesinos Eran normales pa'l tío Ni los carros conocían Y acabo comprando un chingo La barba y los trajes La barba y los trajes vino Sello de los tres hermanos Venían de Baguilaguato Y todo México mandaron Y no por exagerarles Pero hasta Europa llegaron Un rosario de oro blanco Y un joven por la ventana Eran cosas diferentes Pero los dos me cuidaban Chalito y la santería Legado que vive el barba Se recuerdan los Beltranes Todo el billete rolaba Traían sus carros de lujo Y a su gente bien parada Hace falta el botas blancas Y el de la fija mirada Ando en modo serio Y les vengo a cantar De morro sencillo Y chambea por allá Me la navego Siempre sereno Así me gusta andar Con lentes oscuros A mí siempre me verán Con un tron en mano Pa' mi mente relajar La llevo recio Porque lo lento Nunca me servirá Hablando de eso Yo les vengo a aclarar Yo voy pa' delante Y no doy paso pa' atrás La vida es pura Solo perdura Que lo bueno llegará Quiero la vida Quiero la vida que yo siempre soñé Quiero darme mis lujos En vestidos siempre yo ando al cien La vida yo disfruto El dinero que gastamos Con esfuerzo yo lo gano Siempre yo he trabajado Siempre yo he trabajado Y así suena Grupo Siempre cuidados Listos para accionar Amigos muy pocos pero firmes estarán Para el alboroto ellos siempre se jalan En Peñasquito Maleconcito Y playa pa' disfrutar Muy buenas hazañas he vivido Sigo aquí No está tan pelada No imaginen que viví Mi salsa fuerte Ella estuvo Ella estuvo cuidando mi porvenir Fue cumpliendo metas así me la llevo Me gustó lo bueno Otro corrido a la lista yo les dejo Estoy bien morrillo Bien curtido pa' el peligro Así se los dice el niño La muerte está currido Música Y cuando en cero me miraron Me pisotearon Como una hormiga Me pisotearon Intentaba buscar ya abajo Pero en el rancho A la vez caso Las noches son frías llevo días sin dormir Pero ando y pensando Como es que llegue hasta aquí El duro camino que me queda por vivir Venga lo que venga la tenemos que sufrir Pa' poder sobresalir Música Y nadie dijo que el camino es fácil Pero hay que seguirle hacia adelante Música Y le brinqué pa'l otro lado Música Pero el camino no está claro Música Todos tienen lucro y dinero Pero en la vida no es lo primero Música Tanto le sufrí, tanto batallé Mírenme lo más hasta donde llegué El frío del río me congelaba y yo rezaba Que pasara y este infierno terminara Y fue así Eso me tocó vivir Música 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 La tambora se escuchaba retumbar Una madre se escuchaba llorar A su rico despedimos esta tarde Entre llantos y lamentos ya no estaba el lugar Y este otro tampoco les voy a contar Por hoy que vale la pena de joredar Fue Francisco Serena Junior Tercera generación Hoy los dejo de acá yo voy a mirar Y a mi papá A mi hijo le voy a encargar Todo el tiempo riego de con Juliakán Sonriendo cuando iba a saludar Y aunque no anduvo a ventas El Paquín se distinguía Por su trato fino de mucha humildad Una moto, una cuatro y un galán Ah, varios polvos los hizo tragar Quineando su caballo con la banda Y en el rancho Miriam Tigre montando al semental Vean nomás Que bonito es recordar Y así suena Grupo Cene En el rancho con los cuates y panchón Recuerdo que besamos al millón En culichi ruleteando siempre de arriba pa' abajo Nos soltaban nunca el acelerador Avionetas se miraban borracear Del cielo con los mina aterrizar Fue lo que me gustó en vida Que bonito se oía El motor cuando se iba a levantar Pa' King Frank Fue el niño pa' su papá Corona cuando andaba en Juliakán Tan como si errosaba pa' ranchar Sangre liviana al tratar Muy humilde es la verdad Fue el sello se le notaba al hablar Y me limita un abrazo pa' los dos Que día en las risas pasado Con los gallos, los caballos, los aviones, el ganado Escuela de rancho, la que portamos Ya me voy Pues te haces el sentido del motor Amor 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 Gracias por ver el video.